¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la temporada del chill, la temporada en la que por fin tenemos fines de semana tranquilos y no tenemos que sufrir con el Real Valladolid. Aún así no va a parar el contenido en este canal y voy a hacer hoy un vídeo que mucha gente me ha pedido tanto en comentarios como en Twitter, que es una tier list de los jugadores de la actual plantilla del Real Valladolid que me quedaría para segunda división. Así que venga, vamos a darle. Lo primero de todo, quiero deciros que si queréis hacer esta tier list os dejo abajo en la caja de descripción el link para que podáis hacerla y para que podáis compartirla también en Twitter. Así podemos ver todos también qué jugadores para vosotros os quedaríais en la plantilla o les daríais marcha en el mercado, salida o lo que fuera. Esta es mi opinión, obviamente sé que no se va a asemejar mucho a la realidad porque luego ya tema de ofertas, tema de contratos, tema de cesiones, pues ya sabemos cómo funciona todos un poco el mercado de fichajes, pero yo quería hacer esto sobre la actual plantilla, es decir, teniendo en mente que todos los jugadores que hay ahora mismo en la plantilla con la que se ha descendido tendrían la posibilidad de seguir la temporada que viene y dando por hecho que vamos a ser nosotros los que elijamos su futuro. Luego ya sabéis que todo puede pasar, muchos jugadores se irán, muchos se quedarán, otros pues bueno, no sabemos qué pasará con ellos, pero esto ya os digo, es algo ficticio, no es algo real, ni información, ni nada. Así que venga, vamos a ver. Tenemos aquí abajo la lista con todos los jugadores de la primera plantilla, aquí los podéis ver, y lo he dividido en cinco cuadritos, por llamarlo de alguna manera, que sea un ojalá se quede, un para mí indiscutible como jugador de once titular, un me sirve, que es un, bueno, pues si se va, pues no pasa nada, pero si se queda, pues me sirve. Un me que es algo indiferente, que me da igual, me da igual básicamente, y un fuera, pues son jugadores que obviamente, pues yo daría salida. Entonces vamos a empezar con Roque Mesa. Roque Mesa para mí es un ojalá, porque ha sido un jugador para mí diferencial esta temporada, de hecho de lo poco potable que hemos podido ver del Real Valladolid en esta desastrosa temporada, y para mí es ojalá, porque obviamente yo creo que Roque va a tener ofertas de primera división, pero yo creo que si se queda en segunda, ojalá se quede, va a ser un jugador diferencial y brutal en esta categoría en la lucha por volver otra vez a primera división. Obviamente tendrá ofertas de primera división y es totalmente justificable que quiera seguir jugando en primera antes que seguir en el Real Valladolid, pero por mí ojalá se quede. Siguiente, Pablo Herbías. Yo creo que ha sido un jugador Herbías que los minutos que ha tenido sí que ha podido ser algo diferencial, además jugando un poquito en el lateral derecho, con ese despropósito de tener dos laterales y tener que meter a Pablo Herbías por delante de ellos, dando síntomas de confianza total a los otros dos laterales. A ver, yo a Pablo Herbías ahora mismo creo que está a años luz del jugador que vimos en esa fase de ascenso, ese jugador que tiraba también los tiros libres, esas faltas, pero claro, yo en la posición de extremo, que creo que es como puede rendir, para mí Pablo Herbías sería un me sirve. O sea, un me sirve. Es algo que yo creo que es un jugador que sí que puede dar mucho en segunda división, pero que actualmente con el nivel que tiene, con la confianza que ha tenido esta temporada, con los minutos que ha tenido, que tampoco han sido muchos, y cuando los ha tenido ha sido más que nada como lateral, y además siendo parte de la sustitución del banquillo, me sirve. No sé, creo que puede ser un buen jugador para segunda división, pero si no se queda, pues oye, tampoco me voy a echar a llorar, la verdad. Lucas Olaza, obviamente es un ojalá se quede, ojalá se quede. Pasará lo mismo que con Roque Mesa, que tendrá ofertas de primera división, si hay posibilidad de retenerlo en plantilla, yo por mí, vamos, el puto mejor lateral de segunda, el lateral izquierdo, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Si se queda, vamos, es un paso de gigante para la salvación. De hecho, va a haber tres o cuatro jugadores, que yo creo que si se quedan, van a ser los tres o cuatro pilares para poder ascender a primera división, como primeros o como segundos, ya no te digo jugando play-offs, pero si se quedan, yo veo factible estar entre el primer y segundo clasificado. Saidi Yanko, para mí ha sido un puff y yo lo voy a poner como un fuera. Ya está. Sé que no le han respetado las lesiones, sé que tiene mucho recorrido en banda, sé que es un jugador muy explosivo, sé que es muy físico, que sube mucho, pero es que luego sube y no pone ni un centro bueno, pierde mucho la marca, tiene que estar siempre tirando el físico porque de calidad anda un poco justito. Entonces, para mí, hay que aligerar ya el barco, hay que traer nuevas incorporaciones y para mí Saidi Yanko sería uno de los nominados para abandonar el Real Valladolid de cara a la siguiente temporada. Y lo mismo me pasa con Fede Sanemeterio. Yo a Fede Sanemeterio, vamos, jamás voy a entender cómo se le mantiene a Fede Sanemeterio esta temporada y cómo se da salida a un jugador como Anuar, que son más o menos perfiles semejantes, por llamarlo de alguna manera, no es un perfil clavado, pero yo, vamos, me pones a un lado Anuar y me pones a un lado Fede Sanemeterio y obviamente me voy a quedar con Anuar porque es un jugador de la cantera y porque tampoco creo que esté a años luz de Fede Sanemeterio como jugador. Entonces, teniendo un perfil de jugadores semejantes, yo siempre voy a tirar por un canterano, sintiéndolo mucho. ¿Codro? Pues otro que fuera, la verdad, ni lucharía por retenerlo, o sea, creo que no hay que explicar mucho más. ¿Javi Sánchez? La verdad, a ver, el caso de Javi Sánchez fue una inversión, de bastante dinero con la marcha de Salisu, se quería fichar a otro central y al final fue el propio Sergio González el que dijo, ¿para qué vamos a fichar a otro central si tenemos aquí a un tío que ya le conozco, que ha entrenado con nosotros y que está actualmente como cedido por el Real Madrid, pero que tiene opción de compra? Vamos a quedarnos con Javi Sánchez. A ver, a nivel inversión yo creo que hay que sacarle fruto a Javi Sánchez, entonces para mí, para segunda división, yo creo que me sirve, si le respetan las lesiones. Es que este tío, pues, de 10 días está 7 lesionado, muy a mi pesar, porque me parece muy buen central, pero para segunda me sirve, la verdad. Jota me sirve también, creo que ha sido un jugador que además en las últimas jornadas, cuando se le ha dado un poco de minutos, ha demostrado que tiene descaro, que tiene desborde, que tiene técnica, que es un jugador que es capaz de hacer cosas muy buenas, pero también capaz de desaparecer en el partido. Para segunda división, obviamente, yo creo que va sobrado, va sobradísimo. Que no se va a quedar, pues ya lo sabemos todos, pero para mí, vamos, me serviría. Joaquín para mí es indiscutible en segunda división, indiscutible, de verdad. No ha sido la mejor temporada de Joaquín en el Real Valladolid, pero yo tengo ganas de ver a un Joaquín sin lesiones, con otro entrenador, y jugando de una santa vez como medio centro defensivo, que es su lugar, como pivote, un poquito adelantado de la defensa, y no como central, que madre mía, es que hemos hecho unos experimentos este año del profesor Bacterio, como dice Arturo Alvarado. Entonces, yo tengo muchas ganas de que Joaquín se quede, de que le respetan las lesiones, y sobre todo de que juegue ya de una santa vez en su posición natural, que es medio centro defensivo. Luis Pérez, ojito aquí, para mí, indiscutible, Luis Pérez. Aquí estará gente ahora diciendo, pero ¿cómo puedes decir esto si no ha demostrado nada? Que si el mejor lateral de segunda, que si no sé qué, que si no sé cuál. Bueno, yo quiero ver a Luis Pérez, que yo lo vi mucho en el Tenerife, antes de que fichase por el Real Valladolid. Yo quiero ver a Luis Pérez en segunda con un entrenador de verdad. A ver qué pasa, a ver qué pasa, porque es que igual las versiones que hemos visto de muchos jugadores, recién llegados, son las versiones a las que nos ha obligado ver Sergio González. Entonces, yo, para mí, Luis Pérez es el lateral derecho titular para el Real Valladolid para la temporada que viene. Indiscutible. Y esto, me podéis venir ahora a decir lo que queráis, que yo os voy a rebatir, pero vamos, pero hasta la muerte os voy a rebatir esto, ¿eh? Para mí, Luis Pérez, lateral derecho titular para la siguiente temporada. Jaguad el Yamik. Me sirve, me sirve. Igual, o sea, yo os digo la verdad, a mí es un central que me gusta. Es un central que va bien por alto, es un central que me parece que es seguro, que tiene que pulir muchas cosas, obviamente, pero en cuanto a físico me parece que va sobradísimo. Sobradísimo y más para segunda división. O sea, vamos a tener en cuenta también que hay muchos jugadores de esta plantilla que fichó el Real Valladolid cuando estaban en segunda división y que ahí ya se ha demostrado que rendían bien. Claro ejemplo es el de Jaguad el Yamik con el Real Zaragoza. Para mí, uno de los mejores centrales que ha tenido en los últimos años el Real Zaragoza, aunque fuese a corto plazo, pero yo tengo ganas, igual que me pasa con todos, de verle con un entrenador de verdad, un entrenador que sepa potenciar a sus jugadores y no destruirlos y ver cómo rinde. Yo creo que Jaguad el Yamik sirve más que de sobra para este propósito, para volver a primera división para el Real Valladolid. Quique Pérez. Indiscutible, chico. Indiscutible, pero indiscutible. O sea, la temporada pasada hicimos el paripé de darle el 8, de darle galones de primer equipo, dorsal, que no sea el 20 y pico. Y para mí, o sea, Quique Pérez, vamos, Quique Pérez y 10 más. Y 10 más esta temporada en el Real Valladolid. Porque yo creo que es un tío, o sea, que realmente, o sea, ya más allá de todo el sentimiento que tiene del Real Valladolid y tal, o sea, me parece un centrocampista que puede ser un escándalo. Que puede ser un escándalo que ahora mismo es muy correcto para la segunda división, pero que potenciado, otra vez, con la figura de un entrenador, de un buen entrenador, que es muy diferente tener entrenador a tener un buen entrenador. Para mí, vamos, de los mejores mediocentros que puede haber en segunda división ahora mismo. Tony Villa, indiscutible, también, en mi puto equipo. O sea, Tony se ha comido este año, yo creo que una de sus peores temporadas en el Real Valladolid. Empezó siendo para mí el mejor jugador de la plantilla. Acabó desapareciendo, no se sabe cómo, como Roberto. Acabó desapareciendo también, sin jugar en todo el 2021 y luego le saca de titular en partidos que te estás jugando la vida. Que yo creo que lo hacía en plan de, mira, queréis a vuestros jugadores, pues toman este partido que me estoy jugando la vida. Si no funcionan, ya es culpa vuestra, no es culpa mía. Entonces, para mí, Tony, tío, o sea, vamos a ver, por favor. Por favor, que estamos hablando de Tony Villa, ¿eh? Estamos hablando de Tony Villa, que se nos ha olvidado también un poquito lo que es Tony Villa, debido a esta etapa oscura que hemos estado viviendo un poco. Así que nada, Tony, para mí, indiscutible. ¡Roberto! Ojalá. Ojalá se quede a ser Roberto. Ojalá se quede a ser Roberto, de verdad. No sé si tendrá ofertas o no en lo que vamos a vivir de mercado, pero para mí, ojalá sea el portero titular del Real Valladolid en segunda división. De verdad, o sea, porterazo. Tenemos un porterazo en la portería para flipar. Ha habido muchos errores que ha tenido Vulto esta temporada, pero para mí es falta de confianza porque sale un partido, desaparece 10, vuelve a salir otro, luego empieza a jugar uno cada uno. Yo qué sé, de verdad. A mí, además, la última jornada en eso que le expulsan me parece que no se borra. Toda la gente en plan de, madre mía, este es el portero que defendéis. Mira cómo se borra la última jornada sabiendo que tiene que jugar o tal. O sea, está hasta los huevos ya de estar en la grada y salta a la nada ya con los árbitros y por toda la situación que está viviendo, por toda la presión que tiene también por descender a segunda división. Y a mí, la verdad, también se me habría ido la boca. Se me habría ido la boca y me habrían expulsado igual. Y eso no significa que me esté borrando. Vamos, a mí, un tío que a las pocas jornadas de llegar está diciendo ya que no entiende por qué no es titular con lo bien que lo ha hecho, no entiende esas decisiones y tal, que digáis que es falta de compromiso. Bueno, pues será falta de compromiso con la situación que ve que está viviendo dentro del vestuario, que se ha demostrado que no era la mejor. Pero falta de compromiso con el Real Madrid, cuando es el primero que está diciendo coño, estoy bien para jugar, puedo darle más al equipo y quiero jugar para, coño, para ayudar un poquito más, pues a mí eso me parece todo menos falta de compromiso. Así que por mí, Roberto Jiménez, ojalá se quede y ojalá sea el portero para la temporada que viene del Real Madrid. Real Madrid, Marcos André, indiscutible, indiscutible. Nuestro padre, nuestro padre, vamos, ya te lo digo yo. Y si no es nuestro padre, es nuestro hermano pequeño, dependiendo la edad que tengamos. Para mí, uno de los delanteros titulares para la siguiente temporada del Real Madrid, es que no hay que decir nada de Marcos André, es indiscutible, ya está. O sea, todo lo que diga se va a quedar corto este tío. Masip, para mí, fuera. Fuera, ya está. Yo creo que hay que cortar ciertos ciclos, hay que cortar ciertos vínculos también con el club y para mí Masip, pues oye, te ha podido dar más, te ha podido dar menos. Puedes pensar que es mejor o peor portero, pero yo creo que ya hay círculos y ciclos que se acaban y para mí Masip es uno de ellos. Son Weissman, ojalá se quede. Creo que el público de Zorrilla se merece también la temporada que viene disfrutar de Son en persona. Creo que es un delanterazo, como hace muchos años que no vemos en el Real Valladolid, que no se le han dado oportunidades desde el principio, que ha tenido que trabajar mucho también, entre comillas, bueno, trabajar mucho. Entrar en el círculo Sergio González, que tienes que tener pase VIP, ¿no? Es como cuando entrabas a Jaleo o a Bagur, que te comías la cola si no tenías un flyer firmado por un tío que le cayese bien al portero. Pues esto igual, para entrar a ser uno de los titulares tenías que tener un flyer firmado por Sergio González que te hiciese ser, bueno, partícipe de ese grupo que había en el vestuario. Lo mismo le pasó a Roque Mesa, lo mismo le pasó también un poco a Roberto Jiménez a la hora de salir del once. Lo mismo le ha pasado a muchos jugadores que han entrado y han salido de ese círculo de forma inexplicable. Son Weissman, recordamos, un tío que para Sergio González tenía que aclimatarse muchísimo en cuanto a nivel cultura, en cuanto a nivel idioma, porque no hablaba tampoco el español, pero luego salía, marcaba tres goles y te callaba la puta boca sin hablar español, ¿no? Pues, ¿qué te voy a decir? Son Weissman, ojalá se quede. Ojalá no se le venda, sé que es muy complicado también a nivel económico, que si viene una oferta mayor de lo que has pagado por él. Y más, dejando de meter tanto dinero como vas a meter tras un descenso, sé que es muy irresistible hacer eso, pero yo por mí, vamos, Marcos Andrés son Weissman y a primera división la temporada que viene. Waldo, mira, el tema de Waldo a mí me parece un meh, o sea, me parece un meh, porque sí que es cierto que Waldo no se ha parecido tan rápido del equipo titular como otros jugadores, pero yo creo que también ha tenido alguna que otra oportunidad más que muchos otros jugadores y cada vez que ha salido le ha faltado un poco de chispa. O sea, tenía chispa, pero se le veía muy ansioso, se le veía con ganas de demostrar mucho porque obviamente le faltaban minutos, quería hacer muchísimas cosas en esos minutos que tenía, pero yo creo que no le ha salido muy bien. Entonces, yo igual lo tengo recuerdo de que es muy buen jugador, recordamos que llegó a sentar también a Toni Villa por la banda izquierda y que no lo llegó a hacer mal, o sea, que hubo un momento en el que yo realmente pensaba que la capacidad que tenía en ese momento Waldo y las dotes y el estado físico y la forma que tenía en ese momento Waldo estaban muy por encima de lo que estaba Toni Villa en ese momento, pero yo ahora mismo lo veo como un meh. O sea, yo para mí, Toni ha demostrado más, juegan en la misma posición y yo creo que es complicado rescatar a un jugador, imagínate rescatar a dos. Entonces yo me quedaría con la opción de intentar rescatar a Toni Villa antes que a Waldo para volver a meter otra vez en el equipo. Como suplente no estaría mal, pero obviamente habrá que ver ya también la ficha y demás, pero para mí Waldo es un meh. O sea, si se queda pues meh y si se va pues meh también. O sea, ya está. Orellana ojalá se quede, creo que sería uno de los mejores jugadores de segunda división si se queda y también me falta ver pues obviamente a Orellana con un puto entrenador de verdad. Es que, a ver, toda esta temporada que hemos vivido y todos estos plufs que hemos vivido yo creo que son muy relativos porque los hemos vivido bajo el mandato de Sergio González en el banquillo. A ver cómo habría sido la temporada de este Real Valladolid y de estos jugadores que nos han dejado un poco indiferentes a todos con el cartel, por ejemplo, de Orellana o de Roque Mesa que le costó también un poco entrar. A ver cómo sería Orellana con otro entrenador y además en una segunda división que es un poco más complicada pero que yo creo que con la calidad que tiene Orellana puede ser uno de los mejores jugadores de la categoría. Para mí, ojalá se quedase, ojalá se quedase de verdad. O sea, yo creo que de momento ya con estos cinco que tenemos aquí arriba tienes prácticamente media salvación en el bolsillo. O sea, de estos cinco, de un once titular que tienes que sacar te quedas ya con estos cinco dentro de ahí y ojito, ¿eh? Siguiente, Kiko Olivas. Para mí, indiscutible. Se le ha echado mucho de menos esta temporada por las lesiones. No entendí tampoco mucho que se le metiese a final de temporada ya con el equipo, pues bueno, jugándose lo que se estaba jugando. Con Kiko Olivas sin estar toda la temporada compitiendo. Bueno, decisiones que no voy a comprender. Sé que es un pilar fundamental. Sé que tenerle también en el campo, pues bueno, podría ayudar mentalmente. Pero obviamente Kiko Olivas no tenía el ritmo competitivo que tenía no los compañeros, por llamar de alguna manera, porque los compañeros estaban también de una forma desastrosa, sino los rivales a los que nos enfrentábamos. Entonces, para mí, indiscutible. Indiscutible también en la defensa del Ravel y la temporada que viene. Yo, Michel, creo que ha dado mucho, pero yo creo que ya es momento de cortar también. Es lo mismo que con Massive, ¿no? Yo creo que son jugadores ya que llevan mucho tiempo, que son además capitanes, pero que yo creo que el equipo ya necesita renovarse un poco, porque luego al final no es que haya mal rollo en el vestuario, no es que para nada, vamos a decirlo claro, sean unos tiranos, ¿no? Que lleguen los nuevos y que esté ahí un círculo de la vieja guardia mirándoles mal, sin aceptarles ni nada. Pero sí que es obvio que cuando has trabajado tantos años también juntos, pues hay relaciones que se vician un poco, hay costumbres que se vician un poco, hay privilegios que tienen sobre otros jugadores también, por lo menos los tenían con Sergio González, en cuanto a nivel de confianza. No te estoy diciendo ya a nivel de mérito deportivo, sino a nivel de confianza, de estar dentro de ese círculo que hemos hablado antes. Pues yo creo que todo eso acaba viciando también a un vestuario que yo creo que hay que sanear, sobre todo después de muchos años. Y yo creo que a Michel, yo le tendré el recuerdo, si se va, de un jugador que ha dado mucho a Real Madrid, de un jugador con una calidad indiscutible. Yo esto lo voy a defender siempre, para mí Michel tiene una calidad indiscutible, pero que creo que ha habido tramos en los que no se la ha sabido gestionar bien, en cuanto a físico, en cuanto a potencia física que le quedaba ya a Michel. Creo que ha ido muchos partidos con la gasolina en reserva, que se le ha sacado y que no daba más, y creo que se le habría dosificado un poquito mejor, pues que eso habría estado bastante mejor, si te digo la verdad. Sergi Guardiola, pues lo mismo que estábamos hablando ahora, tanto con Michel, con Masid, hay círculos que ya es necesario cerrar, y lo mismo me pasa, por ejemplo, con Nacho. O sea, Nacho, yo creo que la temporada de Nacho ha sido de las peores en cuanto a nivel de jugadores del Real Madrid. O sea, ya no te estoy diciendo la peor de Nacho, sino la peor de los jugadores que han formado esta plantilla. O sea, creo que el nivel de Nacho esta temporada, o sea, es que no ha sido ni de segunda división, ni de segunda división. Alcaraz, aquí tengo una duda, lo voy a poner en me, porque yo creo que Alcaraz hizo una muy buena temporada la primera vez que vino, pero que se ha ido apagando, o sea, no es novedad de esta temporada, se ha ido apagando en las anteriores, y para mí, pues sinceramente, si viene una oferta por Alcaraz, más o menos suculenta, por llamarlo de alguna manera, yo sin duda le daba salida. Oscar Plano, para mí indiscutible, de lo poco potable esta temporada del Real Madrid. Se le ha criticado mucho, sobre todo al inicio de temporada, y luego ha acabado teniendo unos números muy buenos. Creo que se es muy injusto muchas veces con Oscar Plano, porque es un jugador que tiende a hacer muchas coberturas defensivas, a ayudar mucho también, pero yo creo que colocándole un poco más arriba, y dándole un poco más de libertad, en esa opción de media punta, o liberándole un poco de opciones defensivas, es un jugador escandaloso, escandaloso para segunda división. Acordaros todavía del tramo del ascenso del Real Madrid, que fue uno de los jugadores más determinantes, y luego en las temporadas en primera división, pues oye, se la ha podido criticar más, se la ha podido criticar menos, pero para mí, de lo poco salvable del equipo, no solo esta temporada, sino las anteriores también. Y nos quedamos con Bruno, que Bruno también es un fuera. O sea, creo que ha sido un choz, y me puedes decir eso de, ya, es que venía como cuarto central, se ha tenido que comer el marrón por todas las lesiones, y tal, bueno, o sea, no sé, si vas a fichar a un cuarto central, que luego, cuando tiene que jugar, pues no demuestra esa solvencia, ya no te estoy diciendo esa regularidad, esa opción de poder ser el titular, sino, hombre, si en momentos puntuales no te es solvente, pues, pues hombre, le fichas también para, en caso de que haya alguna lesión, pueda suplirlo con solvencia, pues ha sido el caso, ha habido lesiones, no las ha suplido con solvencia, muy lento, a veces la colocación tampoco era la mejor, le pillaban siempre muy bien la espalda, para mí es un fuera, chicos. Y para mí es como quedaría así el tier list, ¿no? Pues que ojalá se queden, pues tanto Roque, tanto Laza, tanto Roberto, Weisman y Orellana, indiscutibles, pues tendríamos a Joaquín, a Luis Pérez, a Quique, a Toni, a Marcos André, a Kiko, y a Oscar Plano, me sirve, tanto Herbías, Javi Sánchez, Jota, El Yámic, me, Waldo Alcaraz, y fuera para mí, Saidi Yanko, Fede Sanemeterio, Codro, Masip, Michel, Sergi Guardiola, Nacho, y Bruno González. No sé qué os parecerá, así que ponédmelo abajo en comentarios, que yo os leo, sabéis que intento responderos siempre que puedo, y como os he dicho antes, si os animáis, tenéis esta tier list, para poder hacerla en la cajita de descripción, ahí tenéis el link, y ya sabéis, como siempre, que me apoyáis mucho con un like, con una suscripción, y atentos, porque vamos a recuperar una de las cosas que más me pedís en el canal, ya sabréis cuál es, vamos a recuperarlo, para tener un veranito también movidito, así que nada chicos, chao.